Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrá las flores de mi amor en primavera En el verano aumentará el calor Con mi pasión En el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el infierno, tendrás el fuego De mi corazón En el otoño, tendrás las flores de mi amor En el otoño, en el otoño, tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Te amaré toda la vida Todos los años, los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir Mi corazón Te amaré toda la vida